La Secretaría de Infraestructura La Secretaría de Infraestructura La Secretaría de Infraestructura Y de ahí terminamos pintando y dejando las instalaciones como ustedes las encuentran ahora Muy orgulloso de haber realizado esta labor y que no hayan tenido en cuenta nosotros como trabajadores oficiales del Alcaldía Municipal Mira que la parte operativa de los compañeros que estuvimos ahí, pues una mano muy calificada y muy profesional Entonces nos sentimos con orgullo de que nos tengan en cuenta y que hemos hecho una buena labor para recuperar ese espacio que estaba en total abandono Acá nos sentimos mejores condiciones, estamos más amplios, es un sitio más acogedor donde estamos muy bien El trabajo que hizo Infraestructura acá en esta fue excelente De verdad que con estos compañeros nos dieron todo el apoyo que nosotros necesitábamos para la remodelación de esta sede ¿Por qué? Porque acá no había nada, acá prácticamente esto era un basurero Quiero darle las gracias inicialmente al señor alcalde Porque dentro de ese proceso y proyecto que él ha venido jalonando Ha tenido en cuenta a los pensionados del municipio de Barranca Bermeja ¡Gracias!